del pedalismo, que lo respetan y lo valoran, no por mamagallista, primero por ciclista, primero por deportista, y después por todo lo que él... No, porque es un personaje. Claro, y después por todo el colorido que él rodea, con un detalle adicional, y lo decía María Consuelo hace algunos instantes, la historia tendrá que contar, no solamente las gestas deportivas de Rigoberto Urán, Rigo abrió el camino, ha sido el puente de generaciones y generaciones para llegar a Europa. Muchos ciclistas jóvenes le deben su trayecto, su éxito, su gloria, a esa primera mano que Rigoberto Urán les dio en un momento determinado. Rigoberto, Ricardo, le están haciendo la siguiente cuenta a Rigoberto Urán, que me parece aún más patético. La inscripción de ayer, de la carrera de ayer, costaba 900 mil pesos, mal contados, ¿cierto? Estamos aplicando por 10 mil. La corrieron 11 mil personas. Uf, 900 mil por 11 mil, más o menos da 9 mil millones de pesos. Entonces me preguntan yo por qué defiendo a un tipo que se ganó en un día... Porque generó empleo, Néstor, porque dinamizó la economía. No, porque no hay nada ilegal. Déjense de creer que quien se gana un peso trabajando, organizando algo, es una persona ilegal. Déjense de creer eso. Producir dinero no está mal, Néstor. Perdóneme. No, no, no. Toca buscarle ninguna justificación. Eso solo merece un aplauso increíble. De acuerdo. Una persona que sea capaz de con su talento ganarse 9 mil millones de pesos. Maravilla. Yo me levanto a aplaudirlo. También yo. Que no creo, porque con la organización había una cantidad de gastos. Eso no es lo que me entró. Lo recojo y me voy. Pero suponiendo que se ganó 9 mil u 8 mil o 7 mil, lo que sea, yo lo que digo es felicitaciones, Rigoberto. Admiración total. Me parece que todo lo que se gane es merecido. Es plata decente. Los que están envidiosos, pues que organizen una carrera, a ver cuántas... ¿Quién les va? Que organizen una marcha, a ver quién les va. Sobre Rigoberto, en modo homenaje y en modo controversia, Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Todo fue en un evento de despedida de la carrera profesional de Rigo. Rigoberto Urán, que cerró justo con una carrera que llamó el Giro de Rigo en Medellín. El de despedida, carrera en la que estaban inscritas, como ustedes mencionaban, 11 mil personas. En este evento, el ciclista colombiano recibió la medalla categoría oro. El máximo galardón que entrega la alcaldía de la ciudad como reconocimiento a su carrera profesional por su increíble carrera deportiva, cantidad de premios y medallas. El Giro de Rigo fue una competencia para deportistas aficionados e incluso profesionales. En un momento muy temprano, Rigo llegó montado sobre su bicicleta y justamente la rigomanía, decían muchos, estuvo presente en Medellín. Temprano, Rigoberto se subió a la tarima después de llegar a toda velocidad en su bicicleta. El ambiente justamente se estremeció en todo ese lugar. Se escucharon gritos de emoción que no solo salían adentro del soterrado donde inició la carrera, sino que también se originaban en la parte de afuera del deprimido, donde la multitud de personas pues llegó justamente a apoyar y a despedir al ciclista colombiano que esto dijo Néstor antes de despedirse de su carrera profesional. Asustado porque de rato no entré, no puedes para hacer el recorrido como muchos que están ahí. Pero no, feliz, yo creo que da mucha felicidad. Una carrera ya que termina, pero termina contenta y ojalá, ojalá pues pueda seguir inspirando a los niños. Vamos a seguir trabajando y muchas cosas por hacer. Ya escuchó cambio de vida entonces a Rigoberto en este evento deportivo. En un momento Néstor se empañó, se puede decir, y pasó de evento deportivo a manifestación política en contra del presidente Gustavo Petro. No por cuenta de Rigo, sino de los asistentes que antes de arrancar la carrera gritaron justamente ahí en ese deprimido, fuera Petro, fuera Petro. Y en redes sociales se hizo viral un video de esta carrera, pero no de la competencia, sino de ese momento previo al inicio en el túnel de salida, conocido, como ya habíamos mencionado, como el deprimido soterrado de Parques del Río. Según se ve en la grabación, algunos de los ciclistas aficionados que esperaban la orden de salida empezaron a gritar, no un grito de emoción, como también se vivió en algún momento, sino contra el presidente Gustavo Petro. Este fue el momento que se vivió en ese soterrado en Medellín. En redes sociales a Néstor le están cobrando esto, no a los que gritaron, sino al propio Rigoberto Urán. Por eso el ciclista es tendencia hoy y le están dando duro, sobre todo a los petristas, porque dicen que la carrera que organizó no fue una carrera de despedida, sino que fue un evento político y una carrera de ricos. Hasta el momento, Rigo no se ha pronunciado sobre esto, sin embargo, lo que escuchábamos hace un momento antes de partir, había dos retos en el Giro de Rigo. El primero, el reto leyenda de 155 kilómetros, el segundo y el reto mítico, como estaba denominado, de apenas 65 kilómetros. Eso dependía del deportista, claro está, y lo que quería correr, y cada categoría incluso tenía sus premios que iban desde el millón de pesos hasta los 6 millones de pesos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eres para mí, el día que te canté en un concierto busetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor, una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilos y Fuentes. El amor de mi vida, una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste, debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blu Radio y la calle. Enseguida el perfume nombre para amor es como lo anticipamos aquí en Blu Radio. BluRadio.com En Armenia, ¿por qué? ¿Qué vas bien? ¿Qué hubo el momento de... ¿Qué se sigue corriendo? Hoy es el día de las elecciones en Estados Unidos en donde terminan de votar 160 millones de personas habilitadas con cálculos de embate en muchos estados. Son las elecciones más apretadas de los últimos años según ya los votantes que anticipadamente han depositado su voto, votación anticipada que logró también una cifra récord. No podrían ser más diferentes los dos candidatos. Kamala Harris, que es la demócrata, abogada que anoche cerró campaña con un concierto de Ricky Martin, Cristina Aguilera y Lady Gaga y Donald Trump, el republicano, el empresario que cerró campaña en Michigan prometiendo penas de muerte para el migrante que mate a un norteamericano. Una disputa que ha sido esta alrededor del tema como la migración, pero también el aborto y la economía. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Estás escuchando Blu Radio y Blu Radio punto com. 7 de la mañana, 8 minutos. Tiene razón el ministro de Minas. Terminó sin racionamiento el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena. Arrancó el 31 de octubre y está terminando esta mañana 5 de noviembre. 7 de la mañana, 8 minutos. Es lo Dan Wilches. Así es, Néstor. Muy buenos días. Recordemos, pues, la medida buscaba garantizar el funcionamiento de las plantas térmicas que generan energía eléctrica precisamente para la costa caribe. Este plan de racionamiento por parte del gobierno, hay que decir, se había implementado para enfrentar los riesgos que en su momento se presentaron el 16 de agosto de 2024 cuando una falla eléctrica provocó un apagón general precisamente en las unidades de la refinería de Cartagena lo que generó las alertas en Colombia. La resolución, hay que decir, permitía que precisamente las plantas térmicas utilicen los acuerdos comerciales alcanzados con otros agentes de la cadena para reemplazar el gas de importación. Hay que recordar que la medida no generó un racionamiento para la demanda en hogares ni en comercio y tampoco, al final, para las industrias. Y recordemos que el ministro de Minas, Andrés Camacho, había explicado que se trataba de un proceso rutinario que se hacía de manera anual para desarrollar con normalidad el mantenimiento de la regla circuladora del Caribe y que ese proceso se hacía como parte de las medidas preventivas, según él, para evitar una posible sequía en 2025. Y como usted dice, el ministro de Minas, Andrés Camacho, a través de su cuenta en X, asegura que sin un solo segundo de racionamiento culminó a la medianoche el mantenimiento de la regasificadora. Agradece, dice él, especialmente a los equipos de sector tanto público como privado que trabajaron por meses para llevar a cabo esa maniobra. Eso dice el ministro Andrés Camacho. Y también hay otra reacción por parte del Gobierno Nacional, la de Javier Campillo, el viceministro de Minas, quien agrega en su cuenta en X también que se culminan satisfactoriamente las labores de mantenimiento de la regasificadora de Cartagena para garantizar la operación térmica del Caribe en el verano 2025. Logramos, dice el viceministro, pasar la contingencia sin racionamiento de gas ni tampoco de energía. Así es, pasamos la contingencia. Víctor, también esta mañana sacan pecho las térmicas porque lograron conseguir el gas que necesitaban para funcionar. Sí, Néstor, mire, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andec, afirma que en el marco del mantenimiento de esta regasificadora de Cartagena, pues las plantas de generación del grupo térmico que son Tepsa, Termocandelaria y Termoflores, contribuyeron a mitigar los riesgos de desatención de la demanda eléctrica en la región del Caribe. Recuerde usted que todo este movimiento se hacía para que no se presentaran cortes de energía en el Caribe colombiano y esto lo hacen a través de un comunicado, este pronunciamiento. Dicen que esto fue posible gracias a que los agentes térmicos realizaron las gestiones que permitieron contar con el gas suficiente para asegurar el suministro de este energético, logrando garantizar entre 120 y 130 millones de pies cúbicos días, con lo que se respaldó la operación de las plantas durante la coyuntura del mantenimiento de espeque, donde se aportó, dicen las generadoras, una capacidad generadora superior a los 650 megavatios entre el jueves 31 de octubre y el domingo 3 de noviembre, periodo, Néstor, en el que se realizó ese mantenimiento de la planta regasificadora. Y la otra noticia del momento es que la Procuraduría está anunciando esta mañana que le abre investigación a dos funcionarios del gobierno, el viceministro de Medio Ambiente y el director de la ANLA, que es la agencia de licencias ambientales, por suspender la licencia ambiental para el proyecto Cómodo 2, que es el proyecto de exploración de gas y petróleo offshore que está en el Caribe colombiano. Sergio Barbosa. Hola, Néstor. Sí, señor. Pues mire, la Procuraduría está informando en la mañana de este martes que abrió investigación disciplinaria en contra del viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, y también en contra del director de la Autoridad de Licencias Ambientales, el ANLA, Rodrigo Negrete, esto por las posibles irregularidades al suspender el trámite de licencia ambiental para el proyecto de exploración de gas natural, conocido como Cómodo 1, que está ubicado en el bloque 1 del Mar Caribe. Según la sala disciplinaria de la Procuraduría, el viceministro de Ambiente no habría presentado pruebas suficientes que justificaran la solicitud de detener el proyecto. Además, todo apunta a que desde el 30 de julio de este año no se solicitó a la Secretaría Técnica la convocatoria del Consejo Técnico, que finalmente es la instancia clave para la revisión y el estudio del caso. A esta investigación disciplinaria también está vinculado el director de la ANLA, Rodrigo Negrete, e incluso la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales, Ana María Llorente. Y es que, según la Procuraduría, Negrete pudo haber omitido la obligación de someter el proyecto al análisis del Consejo Técnico Consultivo, mientras que Llorente habría suspendido el procedimiento administrativo el 26 de julio de este año sin la justificación documentada. El propósito de esta investigación, pues dice la Procuraduría, es precisamente esclarecer si los funcionarios cometieron alguna falta disciplinaria y poder determinar la veracidad de los hechos y la existencia de posibles sanciones, Néstor. Trump propone deportaciones masivas, Kamala propone una frontera más segura, más recursos para patrullas fronterizas, Trump propone aranceles a todo lo que llega a Estados Unidos, inclusive desde China, y Kamala Harris propone una economía más... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. Siete de la mañana, quince minutos. Cada día recibo mensajes de personas que atraviesan dificultades emocionales. Me cuentan que se sienten solas, desesperadas, atrapadas en cambios bruscos de ánimo, es decir, pasan de la euforia a la tristeza, sin una razón aparente, experimentan una sensación persistente de vacío, desesperanza o desánimo que puede durar hasta semanas o meses. Otras han perdido el gusto por actividades que antes les hacían felices. También mencionan que no tienen dónde más acudir, que no encuentran ayuda ni saben cómo seguir adelante. Estas experiencias no son raras, no son extrañas. De hecho, la procuradora Margarita Cabello señaló en su informe sobre la salud mental que cada uno de cuatro colombianos ha enfrentado algún problema o trastorno de salud mental. Hasta junio de este año, 811,577 personas han recibido atención en servicios de salud mental, reflejando un incremento del 2% en quienes buscan ayuda. Lo preocupante, añadió la procuradora, es que aproximadamente el 75% de los usuarios califica que estos servicios han sido malos o regulares. Oye, aunque suene asonzonete, aunque suene repetitivo, debemos recordarlo con seriedad. Hay que cuidar la salud mental. En muchos casos, no basta solo con la voluntad, se requiere apoyo médico, apoyo profesional. Personalmente, yo protejo mi salud mental prestando atención a los detalles, con la certeza de que en ellos reside el sentido de todo. Trabajo en tres cosas. Uno, en la gestión de mis emociones. Las acepto, las expreso de forma adecuada y las utilizo para construir mi proyecto de vida. Dos, cuido mis pensamientos, presto atención a la calidad de las ideas que cruzan por mi mente. Trato de cultivar pensamientos constructivos y cuando surgen pensamientos negativos, los observo sin juzgarme. No permito que estos pensamientos se vuelvan permanentes. Los reconozco y los dejo ir. Y tres, las relaciones, las conexiones con las personas. Valoro y nutro las relaciones que aportan a mi vida. Me rodeo de personas con quienes puedo compartir, crecer y sentirme apoyado. Al mismo tiempo, procuro ser un apoyo para los demás, ofreciendo mi escucha y comprensión sin juzgar. Esto es lo que yo practico personalmente. Oye, necesitas cuidar tu salud mental. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las siete de la mañana, diecisiete minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de jugadores, de estrellas de la élite internacional. Comenzamos con James Rodríguez, lo de ese secreto que se recorre los pasillos del fútbol en España, cada día se consolida más, la posible salida de James del Rayo. En las últimas horas se conoció a través del chiringuito que no hay comunicación entre James e Íñigo Pérez, su entrenador en el conjunto de Vallecas. Las versiones indican que no ajusta, que no encaja en la idea de juego, que no es un jugador que presiona, que trabaja con la dinámica en las transiciones, en fin, que aparentemente James no está en los planes después de enero. Lo veremos, lo cierto es que toma cada vez más fuerza la posibilidad de que vaya a Italia, la Lazio sigue siendo esa primera opción. Lo cierto es que el jueves, este jueves, será un fijazo James en la convocatoria de Colombia por parte del técnico Lorenzo para los partidos ante Uruguay y Ecuador. Otro colombiano, otro 10, otra figura como Juanfer Quintero vuelve a sonar en la era Gallardo para River Plate. Indican desde Argentina que quiere recuperar los jugadores de años dorados. Su nivel, su momento en Racing lo llevó a la final de la Copa Sudamericana al Club de Avellaneda. Eso sí, Juanfer tiene contrato hasta diciembre de 2025. Lo cierto es que Gallardo lo querría junto a Nicolás de la Cruz y Enzo Pérez para la temporada 20-25. Veremos si Juanfer vuelve a encajar en la historia y en la ruta del River Plate. Y el otro grande, Neymar. Vaya suerte a una nueva lesión, hay alarmas en Arabia Saudita y en la selección de Brasil. Fue su segundo partido tras la larga lesión de rodilla. Jugó unos 30 minutos, su muslo derecho lo sacó del partido. Entró al 58, salió al 87 y aparentemente tendría dos semanas de baja. Ha dicho Neymar que sintió un fuerte calambre, un muy fuerte calambre, así que habrá que establecer finalmente cuál es la nueva dolencia que tiene la superestrella del fútbol brasilero. Y uno que anda en horas complejas es Arturo Vidal, el chileno. Fue detenido en las últimas horas por una denuncia de agresión sexual. El capitán del Colo-Colo estuvo de parranda con compañeros anoche en un local nocturno en Santiago. Una mujer lo denunció tras el partido 3 a 0, victoria de Colo-Colo Antiquique. Fue detenido, tuvo control de identidad, bueno, ya se encuentra libre, pero bajo este escenario que es bastante escandaloso. Y en Colombia, fútbol, liga, fecha 16, Nacional 1, Santa Fe 1, Viveros abrió la cuenta temprano al minuto 3 para el verde con las tribunas vacías sin público por el castigo a Atlético Nacional y su afición, Santa Fe igualó con Millán al 27. La gran figura del partido en la parte complementaria fue Andrés Mosquera, Marmolejo sacó de todo el arquero cardenal. Con este panorama ya hay 5 cupos de 8 en los cuadrangulares listos. América con 33 puntos, líder, pese a caer 1-0 ante el Cali en el clásico, Millonarios, que también llegó a 30, ganó 1-0 ante el Deportivo Pasto, Santa Fe con 30, tercero, cuarto, Nacional con 30 y quinto 11 Caldas con 30. Adentro, pero por definir cupo, Tolima sexto con 28, lo mismo que Junior con 26, que es séptimo y octavo Fortaleza con 24. En la pelea están Pasto noveno con 23, décimo Medellín con 22, undécimo Pereira con 22, dúo décimo Bucaramanga con 21 y décimo tercero La Equidad con 21 unidades. Hoy a propósito, Equidad enfrentará a Fortaleza, partido fundamental por esa batalla ya en desarrollo de la fecha 17. y tendremos Champions con colombianos, juega el Girona, estará Yasser a ver si está recuperado o no frente al PSV, Real Madrid recibe al Milan, el Sporting al Manchester City, Liverpool del 8 días con el Bayer Leverkusen, el Lille enfrentará a la Juventus de Juan Cabal colombiano y el Boloña con John Lucumiel defensa se medirá al Mónaco. 7 a 21 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es el día de las elecciones en Estados Unidos en donde terminan de votar 160 millones de personas habilitadas con cálculos de embate en muchos estados son las elecciones más apretadas de los últimos años según ya los votantes que anticipadamente han depositado su voto, votación anticipada que logró también una cifra récord. No podrían ser más diferentes los dos candidatos Kamala Harris que es la demócrata abogada que anoche cerró campaña con un concierto de Ricky Martin Cristina Aguilera y Lady Gaga y Donald Trump el republicano el empresario que cerró campaña en Michigan prometiendo penas de muerte para el migrante que mate a un norteamericano. Una disputa que ha sido esta alrededor del tema como la migración pero también el aborto y la economía. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Trabajan conjuntamente Ejército, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional e inclusive policía para luchar contra los muchos criminales que hay en Colombia. Eso es lo que desaparece con la resolución de este fin de semana del Ministerio de Defensa. Es la resolución 4760 desaparecen las fuerzas de tarea conjunta Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón y también desaparecen los comandos específicos Caguán, Oriente y Cauca. Lo que han explicado todavía fuera de micrófono los encargados de las Fuerzas Armadas es que esta adecuación se hace porque los grupos ilegales también han cambiado su estrategia y ya hoy no se requeriría ese trabajo sino que se debería adelantar de otra manera. Aclara Néstor que esto no quiere decir que en ningún caso vayan a trabajar conjuntamente sino que de manera administrativa la organización y la estructura ya no va a depender de una sola persona para Armada Fuerza Aérea y Ejército sino que cada una de las fuerzas va a tener su dependencia en la región. Mi pregunta Néstor es que eso ha sido exitoso Néstor. Gracias a eso si usted revisa la historia se da cuenta que ha sido exitoso. Mi pregunta es ¿por qué algo que ha sido exitoso se va a cambiar? Pero segundo ¿se va a perder la articulación? ¿se va a perder esa capacidad de cooperación? esos comandos conjuntos esas fuerzas de tarea conjuntos no solo han sido exitosos sino que ya llevan veintitantos años funcionando en Colombia se habían metido en el ADN de trabajar en equipo. El general Alberto José Mejía fue comandante de las fuerzas militares fue comandante del ejército de Colombia. General Mejía buenos días. Néstor muy buenos días un saludo muy especial a usted y a toda la mesa de trabajo. General quisiera preguntarle estas fuerzas de tarea estos comandos conjuntos ¿para qué por ejemplo han servido históricamente en Colombia? Bueno principalmente Néstor ellos nos han permitido recuperar la seguridad en territorios de nuestro país fuerzas de tarea conjuntas como la Omega por ejemplo se incrustó en el corazón de la retaguardia estratégica de las FARC y allí cambió 180 grados el escenario. Con estas fuerzas de tarea con los comandos conjuntos general ¿qué clase de operaciones exitosas ha habido? Pues por supuesto con ellos principalmente contra las estructuras terroristas que están en las áreas más profundas denominadas áreas de retaguardia y también ellos han tenido una contribución muy grande en ayudar a configurar los territorios para las operaciones especiales de nuestro comando conjunto SECOES General Mejía pues con base en estos trabajos de articulación comandos conjuntos fuerzas de tarea ha habido en la historia reciente de Colombia grandes golpes contra los delincuentes la época de los golpes a las FARC o la época de golpes a grandes narcotraficantes usted tiene alguna explicación de por qué los desaparecen bueno Néstor muchísimas gracias por la oportunidad por supuesto yo no soy el vocero de las fuerzas militares ya estoy en retiro pero quisiera diferenciar para la opinión pública dos cosas que están ordenando la primera es la de modificar los comandos conjuntos y una aparte la de suspender esas fuerzas de tarea conjuntas que usted ha mencionado en cuanto a la primera modificar los comandos conjuntos estos comandos conjuntos digamos fueron puestos encima de las jurisdicciones de las divisiones bases aéreas y bases navales pero estos comandos conjuntos infortunadamente por restricciones presupuestales pues no aparte de su estructura de mando y control no llevan más capacidades y si se encuentran en la parte superior lo que genera de pronto más dificultades para la conducción de las operaciones para lo que se denomina el comando y control es decir no no ayudan a facilitar un principio de la guerra importante que es la la sencillez entonces digamos sobre ese tema me atrevo a decir que que no nos puede generar mayor preocupación estos se modifican y pasan a ser lo que son los comandos conjuntos en los estados unidos que son unos entes de planificación en donde se desarrollan hipótesis de guerra y de conflicto y allí en estos tanques de pensamiento digamos se preparan unos trabajos muy serios para activarse a orden del mal entonces estos estos comandos conjuntos yo me atrevo a decir que es es algo que se hace por las limitaciones tanto en talento humano como presupuestales otro tema diferente son las fuerzas de tarea conjunta estas fuerzas de tarea conjunta son los centros de despliegue de las operaciones ofensivas conjuntas en la mitad de Nariño en la mitad de Arauca en la mitad de los diferentes territorios estas fuerzas de tarea desde hace muchos años se generaron como conjuntas coordinadas e interagenciales CCI y prácticamente el mando lo que está ordenando es haciendo un análisis de la situación de las capacidades de las amenazas hoy de esas economías criminales y en fin incluso del crimen organizado transnacional versus las capacidades de las fuerzas militares en cuanto a su presupuesto etcétera y deciden recomponer reconstituir a mí pues por supuesto que me parece preocupante estas fuerzas de tarea han sido no solamente históricas sino que han sido fundamentales para la preservación de nuestra democracia y apoyarlas y fortalecerlas debe ser un gran propósito pero entiendo también que el mando tiene que planear la estrategia muy en congruencia con las capacidades y el presupuesto de hoy General Mejía el ex ministro de defensa Juan Carlos Pinzón creo recordar que trabajó con usted en algún momento dice que con esta decisión de eliminar los comandos conjuntos y las fuerzas de tarea conjunta lo que se está planteando es que lamentablemente se está desactivando el trabajo y es una señal de incapacidad del estado y señala que las fuerzas militares y la policía no tienen los equipos ni los hombres suficientes ni la capacidad operativa adecuada para proteger a los colombianos y garantizar el estado de derecho usted tiene la misma lectura esta decisión puede tener detrás esta situación pues por supuesto que estas decisiones las toma el mando en un proceso muy pensado con equipos interdisciplinarios que analizan las capacidades de la amenaza como ya lo dije manejan estudian como estas amenazas son cambiantes las economías criminales que los nutren y en fin su relacionamiento con el crimen organizado transnacional entonces cuando cuando esto lo ponen versus las capacidades nuestras ellos tienen que ser pragmáticos y realistas en el tema de presupuestos y que podemos hacer y que tenemos para hacerlo y con qué gente entonces indudablemente que hay una disminución en los números de talento humano indudablemente que hay una disminución en los presupuestos para apoyar todos estos procesos y eso nos pone en grandes dificultades el llamado que hay que hacer es ante las dificultades para la seguridad en los territorios esa posibilidad de apoyar a las fuerzas militares de incrementar sus presupuestos de permitirles llevar de manera combinada entre las fuerzas conjunta entre las fuerzas perdón mayor poder de combate es absolutamente importante para la seguridad nacional y ese es un un deber que tenemos pues no solamente los colombianos que pagamos impuestos sino que nuestro gobierno el congreso de la república todos debemos por eso rodear a las fuerzas militares para poder fortalecerlas y enfrentar estas amenazas si pero general ya ha mencionado usted la palabra presupuestos seis veces seis veces y le quiero preguntar al respecto esta reingeniería que se está haciendo el modificar los comandos conjuntos y el suspender las fuerzas de tarea conjunta es por falta de plata es sin duda alguna es uno es uno de los elementos para la toma de decisiones es decir no se tienen los recursos requeridos para tener la operación conjunta en todos lados entonces pues por supuesto que ellos tienen que alinear la estrategia con los recursos que es fundamental para tratar de buscar donde fortalecernos y donde generar algunas eficiencias utilizaría el símil de decir cortar de pronto en algunos lados algo que no sea tan eficiente para poder esos recursos humanos y financieros aplicarlos con fuerza y con poder de combate en otro lado es el general Alberto José Mejía que fue comandante de nuestro ejército de las fuerzas militares de Colombia general Mejía gracias por acompañarnos esta mañana Néstor muy amable muchas gracias Felicia saludarlo general Mejía Juan Carlos Pinzón fue ministro de defensa fue viceministro de defensa ha estado siguiendo el tema este de la desaparición de los comandos y de las fuerzas de tarea conjuntas ex ministro Pinzón buenos días Néstor buenos días los saludo a usted y a todos los que nos escuchan ¿por qué usted está tan preocupado con esta decisión que parece estratégica y tomada por los propios militares doctor Pinzón? pues varias cosas Néstor yo creo que lo primero es que la lógica conjunta que se ha venido promoviendo implementando a través de los años en Colombia pues tiene el objetivo de poner a todo el mundo a sumar que se sumen los equipos que se sumen los hombres que se sumen las especialidades e incluso se pueda coordinar a través de esa suma con otros organismos del estado eso es un tema fundamental y cuando esto se implementó bien en el país en distintos momentos funcionó en mi caso siendo ministro y ahora escuchaba ahí al general Mejía quien mucho me colaboró en ese tiempo como el mando militar de la época y los distintos líderes con quienes trabajamos precisamente en equipo una de las cosas que se hizo fue implementar dos comandos conjuntos y activar nueve fuerzas de tarea fortalecer el comando conjunto de operaciones especiales y otros comandos conjuntos y la verdad es que al llevar esto a todo el territorio con gran impacto en ese momento usted era viceministro de defensa cuando estaba creada la fuerza de tarea omega que fue la primera era viceministro pero cuando activamos los nueve comandos conjuntos fuerzas de tarea conjunta yo era el ministro de defensa y fue parte del plan espada de honor entonces por eso me ha parecido importante referirme porque mucha gente me ha preguntado sobre esto y el resumen es el siguiente mire el mando militar tiene la capacidad la idoneidad y yo siempre estaré en respaldo de los esfuerzos ahí confío y muchos de ellos trabajaron conmigo los conozco así que deseo que estén haciendo lo mejor pero es que aquí el tema de fondo es este primero no hay presupuesto no hay recursos no hay hombres no hay suficientes equipos y eso lo que está generando es que el país hoy termine muy expuesto frente a los grupos criminales frente a todo tipo de economías criminales frente a todo tipo de violentos muchas de estas regiones en donde se había logrado penetrar vienen hoy perdiendo la posibilidad de que los ciudadanos sean protegidos por parte de la fuerza pública por parte de las instituciones y eso es la que debería ser la verdadera discusión eso no es una discusión simplemente burocrática de como no hay plata saquemos esto de aquí para allá digamos que eso es comprensible es un debate de cómo poner todo lo que se necesita sobre el tema de plata que también lo mencionaba el general Mejía usted tiene algún cálculo de cuánto vale de cuánto se está ahorrando o cuál es el sacrificio con cuánta plata estamos hablando aquí de las fuerzas de tarea conjunta y de las fuerzas de tarea omega y demás yo lo pongo de otra manera piense lo siguiente si en Colombia había un determinado número de helicópteros en algún momento podíamos usar cerca del 70% de esos helicópteros todo el tiempo hoy posiblemente se están pudiendo usar solamente el 35-40% de ellos entonces lo que hay es una acumulación de ausencia de mantenimiento que hace que las aeronaves no existan hoy hay una disminución del pie de fuerza comparado con un número de hace 10 años de más de 100.000 hombres tanto en fuerzas militares como en policía y el resumen es que no se tiene lo suficiente para proteger a los colombianos en todo el territorio y esto viene siendo aprovechado por la criminalidad para ir tomando control de esos territorios de esas comunidades y poniendo en peligro la vida de los colombianos pero sobre todo la presencia misma del Estado y su capacidad de poder resolver problemas doctor Pinzón uno de los argumentos que no se conocen todavía en público porque apenas a las 8 y 30 de la mañana el ministro de defensa y el comandante de las fuerzas militares van a explicar esta resolución digo off the record el objetivo que buscan con este cambio es en teoría cambiar y adecuarse a los cambios que también vienen presentando los grupos armados ilegales en el sentido de que hoy por ejemplo utilizan drones con explosivos porque hoy no hay una estructura jerárquica vertical como las FARC que era mucho más fácil de detectar en territorios apartados de Arauca de Putumayo de Caquetá y otros departamentos esa explicación a usted le parece suficiente le parece que tiene algo de sentido mire siempre habrá buena justificación si yo insisto el mando militar seguramente ha hecho un estudio ha visto cuáles son los retos y todo eso hay que apoyarlo y rodearlo pero es el rol del ministerio de defensa y el rol del ministro y el rol del gobierno de dotar de presupuestos recursos humanos y capacidades a nuestras fuerzas militares y de policía para que puedan tener el despliegue apropiado en todo el territorio nacional aquí lo que está pasando es que están usando una cobija pequeña para tapar un lado y dejar descubierto el otro y lo que resulta lo que resulta es que el país necesita una cobija más grande para proteger todo el territorio para poder atacar incluso de manera efectiva las innovaciones y los cambios que van ocurriendo en materia de grupos criminales pero pensar que en el catatumbo ya no hay criminales o pensar que en otras de las zonas como el nudo paramillo grabado chocó ya no hay criminales pues es precisamente no darse cuenta de lo que está pasando y de lo que está sufriendo el país cada vez más los grupos armados y los violentos están tomando espacio en el territorio nacional y eso es algo que deberíamos ser conscientes y que más bien debería ser la discusión que se esté dando en este momento discusión positiva en términos de cómo hacemos para apoyar las capacidades conseguir los recursos y no quedarlos solamente en la retórica pero sobre esos recursos le quiero preguntar doctor Pinzón porque no entiendo cómo si este año se van 56 billones de pesos para defensa cómo así que no hay plata mire el tema es cuántos hombres hay cuántos helicópteros están usando y cómo están usando esa plata y esa es la gran pregunta porque lo que le importa al colombiano es que lo que se gasta en seguridad termine produciendo seguridad y protección de los colombianos y ese es el gran tema que hoy debería convocar a la discusión si uno mira cualquier encuesta hoy cualquier cifra lo que se ve es que hay un deterioro en la seguridad y sobre todo una enorme preocupación de la ciudadanía en todo el territorio por estos temas ese debería ser el tipo de respuesta entonces cómo vamos a colocar recursos para conseguir los resultados Paola tiene razón en una cosa el presupuesto a defensa en el gobierno Petro se ha recortado se ha disminuido no 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 le doy este dato en el año para que usted tenga una idea del año dos mil dieciséis diecisiete más o menos el país tenía un un presupuesto de unos tres punto dos tres punto tres por ciento del PIB para el sector defensa hoy debe estar en el orden del dos punto cinco dos punto seis entonces esa es un poco la dimensión que hay que tener o sea no se ha disminuido en términos aritméticos se ha disminuido en términos porcentuales frente al PIB que es como se mide al final es que usted que puede comprar con eso lo que importa es de la plata que puede comprar la pregunta es cuándo es el pie de fuerza que hay hoy en Colombia entonces seguramente hace diez años doce años teníamos del orden de cuatrocientos setenta mil hombres y mujeres en militares y policías hoy podemos estar del orden de trescientos cincuenta mil trescientos sesenta mil entonces esas son la realidad lo otro el nivel de alistamiento de los equipos es decir de los equipos que tenemos cuáles se pueden usar y cuáles simplemente están en mantenimiento o ya no se pueden usar ese es un número muy importante en algún momento llegamos a tener números del orden del setenta por ciento del sesenta y cinco por ciento hoy posiblemente estamos en el orden del cuarenta por ciento o menos esa parece ser la explicación de fondo a la decisión también algo de estrategia que será explicada por el ministro de defensa dentro de pocos minutos doctor pinzón gracias por acompañarnos le deseo feliz día muchas gracias que estén muy bien primero el general mejía que fue comandante de las fuerzas militares y ahora el ex ministro pinzón padre también de los comandos conjuntos que son los que están desapareciendo en colombia me escribe una persona que tiene conocimiento de la operación militar y me cuenta que de tiempo atrás viene existiendo una molestia por temas de mando y control y sobre todo de practicidad porque todo el mando en estos comandos y en estas fuerzas de tarea terminó concentrándose y terminó subiendo piramidalmente al comandante general de las fuerzas militares y no ejército armada y fuerza aérea el comandante o sea que el ejército absorbió las fuerzas militares el comandante general de las fuerzas militares que debe estar pendiente mucho más de lo estratégico no es verdad diseñar la estrategia terminó ejecutando acciones operativas y eso hizo que los comandantes de fuerza perdieran la posibilidad de comandar de manera directa a sus hombres en diferentes eso explica alguien que conoce por dentro lo que está ocurriendo en las fuerzas mejor dicho puede haber algo de autoridad puede haber algo de presupuesto puede haber algo de estrategia eso lo vamos a hacer todas las anteriores y es una decisión que parece pues bueno no sé si la correcta o no pero razonable digamos ya veremos si produce o no resultados pero pues por las entrevistas que acabamos de oír es una es una decisión razonable especialmente por las declaraciones del general Mejía y por lo que cuenta Ricardo ahora a mí se me parece que el punto es como lo plantea el doctor Pinzón de cuánta plata le vamos a poner a esto que llamamos la guerra porque en Colombia como que nos hicimos adictos a llamar la guerra una cosa que en realidad hoy por hoy son combates contra organizaciones criminales Colombia no está en guerra Colombia está enfrentando unas organizaciones criminales de narcotráfico y cosas de ese estilo pero pero pues guerra para seguir utilizando esa ese juguete con el que con el que crecimos y que nos quedó gustando y hablamos de las estrategias de la guerra y nos gusta la guerra no estamos combatiendo unos criminales unos criminales fuertes unos criminales bien organizados etcétera pero Colombia no está en guerra y la pregunta es si un país como Colombia tiene que meterle el 3% del PIB o el 2.5% del PIB a eso que llamamos la guerra o no esa es la gran pregunta ahora un solo un dato adicional perdón María Consuelo con esto termino que es yo si creo que la composición del gasto de las fuerzas militares en general hay que mirarla porque y de la fuerza pública incluyendo a la policía porque yo intuyo que en este gobierno ha habido un incremento de unos rubros seguramente un decrecimiento de otros pero uno por ejemplo el de la formalización y el del incremento del ingreso del soldado raso y del policía raso eso debe costar una plata claro pero una cosa le iba a decir María Consuelo Héctor las noticias de orden público del deterioro del orden público son bastante peores que en el pasado y claramente la seguridad no se está garantizando por parte del Estado y de las fuerzas entonces por un lado cambiar lo que venía siendo exitoso y que generó operativos significativos importantes en la historia militar de Colombia se va a cambiar segundo es evidente es obvio que trabajar articuladamente y con una planificación organizada es mejor que cada uno por su lado eso es en cualquier tema pero más en el militar pero además se están desperdiciando años de entrenamiento recordemos que la capacitación en las fuerzas militares es también un rubro muy significativo muy importante y aquí se está echando por la borda esta cuantía pero además estos años de entrenamiento de nuestros soldados infantes de marina que claramente trabajaban bajo ese mandato de una coordinación en las fuerzas de tarea conjunta a mí sí me parece terrible me parece que no es razonable que es totalmente apegado al tema de pensar exclusivamente en los recursos cuando lo que hay que pensar es en cómo se invierten esos recursos de una manera más inteligente usted baja el presupuesto usted cambia la estrategia me parece un error gravísimo pero va a gastar más cuando hay mejorías en el orden público pero no es lo que está pasando pero mire justamente porque justamente porque el orden público va mal es que esa estrategia no está dando el resultado esas fuerzas de tarea fueron creadas fundamentalmente para prepararse para amenazas ante otras naciones para amenazas abstractas es que Colombia es uno de los pocos países que realmente tiene una guerra no abstracta como le pasa a muchas naciones que tienen ejércitos en pie preparándose para cualquier conflagración Colombia tiene una guerra concretica sabemos cómo se llaman sabemos cómo se llaman los mordiscos sabemos dónde están perdóneme de dónde saca usted que esto fue para luchar contra otras naciones esto es parte de la estrategia militar no sólo en Colombia en todos los países esas fuerzas de tarea lo que hacen es prepararse para amenazas eventuales coordinar acciones preparar una guerra que no existe pero aquí tenemos una guerra que sí existe pero Luis Ernesto esto se creó en el gobierno Uribe Luis Ernesto perdóneme un segundo justamente para luchar contra un enemigo interno que era las FARC claro era las FARC que ese enemigo interno mutó de pronto ninguno se ha enterado que las FARC mutó las FARC ya no tiene ni un secretariado ni una estructura de mando central algunos se desmovilizaron están en el congreso otros tantos se volvieron más bandoleros están dedicados al narcotráfico a la minería ilegal y no responden a una estructura es que se autodenominen María Camila el que se autodenominen Estado Mayor Central no los hace iguales al anterior FARC son bandas pequeñas que tienen control territorial limitado y que necesitan una estrategia entonces desordenémonos entonces no, no, no desordenémonos no, reordenémonos querida María Consuelo esto no lo está decretando Petro yo sé que aquí todo lo que haga Petro pues les disgusta pero mire esto no lo está pidiendo Petro esto lo está pidiendo son los mismos militares el ejército entonces dos claridades primero el presupuesto no se ha disminuido el presupuesto de defensa en Colombia no se ha disminuido bajo Petro que eso quede claro el presupuesto ha aumentado gradualmente sí y lo que está pasando es que esos recursos que demandan muchos recursos se van a utilizar de manera distinta ¿para qué? para hacer la guerra en el país en el que estamos que es un país donde lamentablemente el narcotráfico las pequeñas organizaciones y bandas criminales con autorrótulos de guerrilla o de paramilitares que no existe tal todos son narcotraficantes traquetos a esos hay que combatirlos con una estrategia distinta y por eso para responder a ese desafío hay que cambiar la estrategia son las siete de pronto no se han enterado pero las FARC siguen existiendo se llaman disidentes de las FARC siguen existiendo mutaron es cierto pero el uniforme el camuflado el pretexto el narcotráfico los hombres siguen siendo muy parecidos señor Daniel esas fuerzas de tarea esas fuerzas de tarea conjunta eran la la plataforma de despliegue de operaciones que utilizaban las capacidades de cada fuerza por separado por ejemplo combinación de inteligencia de policía con las operaciones en tierra del ejército y el apoyo de la fuerza aérea para los despliegues de operaciones acabarlas es acabar con una complementariedad importante que dio muchos frutos en la lucha contra el crimen organizado y ahora venir a decir en este momento que no hay un problema de seguridad pública creciente asociado a estos grupos criminales organizados el clan del golfo las disidencias de las FARC el ELN pues es esconder un hecho que están mostrando las cifras un aumento en la extorsión en los actos terroristas en las tentativas de homicidio en el control territorial acá lo hemos discutido muchas veces cuánto han crecido los municipios con presencia de estos grupos criminales y la población civil en el medio entonces renunciar a una herramienta que mostró unos resultados muy importantes para debilitar estos grupos criminales organizados me parece un grave error lo que hay que también pensar y preguntarle al ministro es por qué van a ser reemplazadas y qué está pasando con el presupuesto de seguridad y defensa porque no es cierto lo que dice Luis Ernesto el presupuesto de seguridad y defensa en términos reales se ha disminuido y eso disminuye obviamente la capacidad de las fuerzas militares y en términos reales también para quienes están conectados en el canal de YouTube para quienes están en redes sociales la cuenta es Blue Radio Comic cuenta Néstor Morales los leo con estas fuerzas de tarea conjunta Ricardo por ejemplo el mono Jojoy cayó con una de estas fuerzas de tarea conjunta Alfonso Cano cayó con una fuerza de tarea de estas el negro Acacio cayó con una fuerza de tarea de estas así que han sido un elemento exitoso en la lucha contra los delincuentes contra los grupos contra las bandas organizadas el ex ministro ex viceministro Jorge Mario Isman dice que el tema es más de fondo por ejemplo dice que aquí el tema un poquito en contravía con lo que dice Luis Ernesto es que hoy los recursos son inferiores a los que hubo en la época del plan Colombia hoy no hay recursos pues básicamente tenemos cerca de la mitad de los helicópteros de la policía en tierra porque no hay dinero para el mantenimiento esa es una verdad de la puño aquí el asunto es mucho pero vas a terminar gastando más Néstor porque cuando tú tienes unidas esas fuerzas hay una economía de recursos en cambio cuando las tienes separadas es probable que gastes más Néstor yo no sé de estrategia militar pero sí sé de dos cosas elementales que todos vemos uno que la naturaleza del conflicto rural en Colombia ha cambiado pasamos de una guerra de ejércitos politizados a delincuentes hoy el clan del golfo es más grande que cualquier guerrilla y lo otro es que los resultados militares son escasos entonces hay que cambiar la fórmula algunos dicen que es que no se le permitía a las fuerzas combatir eso me parece que es un argumento político barato que no se ha aprobado de ninguna manera y dos que falta plata la pregunta es por qué si venimos mal no en el gobierno Petro sino desde antes y lo único que ha cambiado es que antes gritaban a Cuba pero y ahora no las cosas van mal y van mal y no vemos resultados militares importantes y el ELN se pasea y los demás crecen y al ejército hay que exigirle resultados y para exigir resultados hay que exigir cambios ¿sabe por qué no vemos resultados? porque hay pactados ceses al fuego no eso no es cierto eso no es cierto eso no es cierto los problemas de seguridad Ricardo está pactado con el ELN cese al fuego pero esa no es la razón la razón es que con los problemas está pactado un cese del fuego pero hay un reconocimiento acelerado el crecimiento acelerado de las fuerzas ilegales es decir que todos ELN el clan del golfo disidencia de las FARC el incremento acelerado viene desde el gobierno anterior el incremento acelerado el incremento acelerado de las fuerzas ilegales viene desde gobiernos anteriores eso no es por los ceses al fuego los ceses al fuego son resultado de que el equilibrio entre fuerzas del estado e irregulares no va bien para el estado de que no estamos logrando avances por eso se hacen esos ceses al fuego si las cosas estuvieran bien nadie habría hecho ceses al fuego es porque no se está ganando esa batalla porque están creciendo los ilegales el ELN lo recibió el gobierno anterior en 1800 combatientes y lo entregó doblado y eso sigue pero además ceses que solo respetan las fuerzas militares y los delincuentes no ojalá el problema fuera de los ceses porque se levantan y listo ojalá fuera ese el problema se levantan los ceses y todo se mejora no eso no es así la última Aurelio si Néstor a mi no me dan las cuentas que le dan al doctor Pinzón yo le cuento que se yo divido los 56 o 57 billones de seguridad y defensa por el monto total del PIB en Colombia 1700 billones de pesos 3,3% del Producto Interno Bruto no me da 2,5% que pena con el doctor Pinzón no sé si él tenga otros datos otro PIB otro presupuesto pero da 3,3% del Producto Interno Bruto pero que si hay un elemento nuevo es que todo todo el ejército colombiano y toda la estrategia militar de Colombia ha sido consultado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos todo lo que se hizo en fuerzas de tarea etcétera correspondían al Plan Colombia hoy corresponden hay otras claro y eso ya cambió eso ya cambió seguramente el almirante Cubides y el ministro Velázquez van a dar algunas razones pero para mí la razón pero por supuesto pero quien duda que la estrategia militar de Colombia toda la vida ha estado supervisado ahora por el Comando Sur y la Generala Richardson pero eso la Generala Richardson por ejemplo si usted hace un recorrido de lo que ella hizo durante estos 3 años en Colombia visitó todas esas fuerzas de tarea vaya a mirar el recorrido todas esas fuerzas de tarea donde estaban ubicadas y eso tiene que ver es que la asesoría de Estados Unidos en Colombia sobre el tema de seguridad y defensa es constante permanente y dominante y eso es lo que ha pasado entonces pues que nos den las razones pero yo veo otras es más la ayuda militar norteamericana se ha mantenido alrededor de 400 millones de dólares será que la orientan ahora a otros objetivos con otros métodos y otras cosas pero esto es mucho más que cocina criolla esto tiene cocina allá en el departamento de Defensa de los Estados Unidos el gringo el gringo ahí dice Aurelio 7 de la mañana 55 minutos súmele a eso un dato un dato que no es menor frente a la inversión en el sector defensa Néstor y es que esta semana podría anunciar el presidente Gustavo Petro la compra de los aviones de combate que van a reemplazar a los Cafir y ya sabemos ya sabemos para donde va la decisión pues todo parece indicar que va a la compra de los gripen suecos los suecos si señor todo parece indicar sería de carambola la salida de los israelíes los Cafir claro y entra Suecia ahora eso tiene unas implicaciones y tiene unos tiene su bemol diría alguien en una y cuestionamiento claro en algún momento cuando se produzca la noticia Ricardo vamos a hablar pero eso va a ser mucha plata Néstor mucho mucho el negocio de cuántos cientos de millones de dólares no pues Néstor ya le voy a dar el dato exacto saque saque aquí estoy sacando los apuntes la cartera dos mil millones de dólares eso es lo que será anunciado esta semana dos mil millones de dólares cuatro minutos para las ocho de la mañana estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa Trump propone deportaciones masivas Kamala propone una frontera más segura más recursos para patrullas fronterizas Trump propone aranceles a todo lo que llega a Estados Unidos inclusive desde China y Kamala Harris propone una economía más internacional para la prosperidad Trump propone dejar que cada estado define el aborto y Kamala Harris defiende el derecho federal abortar por eso son miradas tan diferentes Donald Trump gana en las encuestas entre votantes hombres y Kamala Harris gana entre las mujeres el tema de género es importante como nunca antes en una elección en Estados Unidos hay diferencias en Estados Unidos van a escoger o una mujer negra que sería la primera mujer en llegar a la Casa Blanca o un hombre empresario caprichoso controvertido y exitoso Donald Trump el ministro de defensa Iván Velásquez y el almirante Francisco Cubides comandante general de las fuerzas militares van a explicar los motivos que los llevaron a expedir la resolución 4760 de 2024 firmada apenas hace pocos días y en la que se adelanta una decisión estratégica llegó a la Florida el expresidente Donald Trump va a estar allí va a votar con su esposa Melania que no ha estado muy activa en la campaña y está Kamala Harris que ya votó anticipadamente en Washington allí él en Florida y en Washington recibirán la jornada electoral del día de hoy que está en pleno desarrollo desde Washington Juan Camilo Merlano se espera que vote tanto el expresidente Trump como la ex primera dama Melania Trump Néstor allí en West Palm Beach Florida en las próximas horas durante esta mañana recordemos que Kamala Harris lo hizo de manera anticipada Trump prefirió votar en persona el día de las elecciones que de hecho ha sido su postura ya anteriormente allí en la Florida Melania Trump en efecto es un personaje si se quiere enigmático que no ha aparecido mucho en la campaña sino quizás en esta recta final que ya se le ha visto en correrías junto al expresidente Trump se le ha visto en el escenario expresando su apoyo y recordemos que hace unas semanas ella publicó un libro donde revelaba una postura frente al aborto completamente distinta a la postura del expresidente Trump pero que esto se puede leer todo en el marco de una estrategia de campaña por tratar de convencer a esas votantes mujeres indecisas que quizás no quieren apoyar al expresidente Trump por sus posturas frente al aborto porque recordemos que Donald Trump fue quien tuvo la oportunidad de nominar a tres jueces conservadores en la Corte Suprema de los Estados Unidos poder desequilibrar esa balanza o equilibrarla más bien en favor de una línea conservadora y fueron esos jueces los que finalmente tomaron la determinación de tumbar el fallo de Roe vs Wade que era el que reconocía el derecho a nivel federal de las mujeres de acceder al aborto entonces hay mucha resistencia frente a Trump por esa postura Melania Trump en ese libro escribió que las mujeres deben tener derecho a decidir sobre sus cuerpos y que ella respeta ese derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos entonces básicamente un mensaje de que si eligen a mi esposo ustedes van a tener una aliada en la Casa Blanca la primera dama también están conociendo encuestas que cabe destacar porque aquí a diferencia de lo que ocurre en Colombia no hay prohibición a publicación de encuestas horas antes de las elecciones entonces esto es no solamente correrías y sin limitaciones para hacer campaña y sin limitaciones para decirle a los a los seguidores voten por mi el día de las elecciones sino que también encuestas esta es la cantidad de encuestas que por ejemplo hay unas últimas de Atlas Intel una importante en el estado de Pensilvania que recordemos es un estado donde ambos estuvieron cerrando campaña y es fundamental de los siete estados bisagres el que tiene mayores votos del colegio electoral con 19 sitúa a Trump con el 50% y a Harris con el 49% si en algo coinciden las encuestas es en un empate es en un empate particularmente aquí en el estado de Pensilvania que recordemos hace cuatro años ganó Joe Biden por un margen prácticamente mínimo pero también hubo mucha controversia porque ayer hace bueno el domingo de hecho salió una encuesta del New York Times con Siena College que mostraba que eran los siete estados bisagra y en esos estados en cuatro de esos siete Kamala Harris tenía una leve favorabilidad frente a Trump entre el 2 y el 3% y otra encuesta en eso que también llamó mucho la atención fue una de Iowa que puede parecer un dato menor porque es local pero la encuestadora que lo realizó quien es Jayanne Seltzer es una de las mejores ranqueadas en el país y cuál fue la sorpresa de esta encuesta en Iowa que por primera vez muestra a Kamala Harris con 47% y a Trump con 45% y lo que se y lo que se Gracias.